Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo. Y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Al final me han dejado el bolso porque me han enfrentado. ¿Milar? Dile la verdad. ¿Cómo tu mami se enfrentaba a los jabalíes?